Música 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 Derechita a vicios, somos RessiKini y en esta ocasión Nos metemos en el mundo de Free Fire Para que? Para ir a buscar facturinhas, para ir a buscar Donas, para ir a buscar las galletitas Que acompañan los mates de todas nuestras mañanas Y quien se mete a nuestro camino, va a terminar Peor que un bizcocho, peor que una tortita negra Peor que una macuca quemada Claro que si, asi que vamos a llamar derechito al vicio Miren la facha que tiene el personaje De por si, pero Vos sabes que en este mundo no todo es facha Necesitas algunas habilidades, vamos a quitarles Armas a alguien, hey, hey, hey Vamos a buscar al de acá, este No puede dar más, no Puñetazo, vamos a usar los puñetazos Hasta que podamos recoger Alguna armita con la cual hacer amigos Claro que si Recuerden que en este universo Como en el mundo real necesitas Amigos para poder conseguir donas Para poder conseguir factures Y para poder conseguir algo que acompañe tu mate Epa, que frio que hace como para hacer surfing Si, y por que usamos pantaloncillos Por que usamos pantaloncillos con este clima ¿Conoces alguna persona de bien que use Pantaloncillos en esta época del año? Exacto, vamos a estar rodeados De gente con pantaloncillos, asi que Vamos a darle un buen saludo de nuestra AK-47 O otras formas de saludarlos Pero mira como bajamos Bajamos con estilo, bajamos recontra Despacio, mientras se cargan Todos los mapas en nuestro celular ¡Buah! Esa si que fue una Caída super heroica ¡Puñetazos! A ver si podemos darle un par de saludos A alguien ¿Podemos saludar? A ver Che, las casas están re vacías Estas casas son bien al estilo battle royal Que vos sabés que O se destruyen O se vacían Pero eh, podemos hacer un muro Podemos hacer un muro con el que encontremos A ver que más... A ver si acá hay un snicker A ver si acá hay un sugus No, solamente encontré armas Típico de Estados Unidos Que buscar un sugus Pero solo hay armas Bueno, vamos a ver si Porque el mapa Puede que sea grande Puede que vean un montón de pasto Que puedan escuchar el viento Que haya calma Pero se va a ir cerrando de a poquito Claro que sí Cerrando como lista de... Bueno, lista de contactos Después de la pandemia ¡Ah! ¡Qué chiste malo! Pero bueno, vamos a ver si Nos encontramos algún conocido Algún vecini rijillo En la casa de ahí al lado Esa choza gigante Le vamos a preguntar ¡Ey! ¿Cómo es que te alimentás? Si solo... Uy, ya escuchamos un par de disparos O sea, hay un poquito de acción acá cerca ¿Alguien está haciendo una fiesta privada? Vamos a entrar en esta casa de forma ilegal Vamos a ver qué cosas tienen Esto me recuerda mucho al Prince of Persia La primera vez... No, no, qué Prince of Persia Al Zelda Que vieron que vos en la saga de Zelda Entrás en cualquier casa Y podés romper la vajilla de tu vecino ¡Claro que sí! ¡Qué buenos modales que tenés, Link! Y vamos a tener los mismos modales ahora Porque nosotros, bueno ¡Saludamos al menos! Le decimos ¡Hola! ¡Raparapapá! Pero bueno, no estamos viendo a ningún ser humano Sabemos que hay unos disparos ¡Ahí está! ¡Hola vecino! ¡Hola! ¡Te quiero invitar a mi asado! ¡Ratatatata! ¡Y estas son las mollejas! ¡Ratatatata! ¡En estos días! ¡En estos días meterle mollejas a tu asado es buenísimo! ¡Pero no! ¡Parece que se desmayó de tanta hamburguesa! ¡Vamos a quitarle sus cositas! ¡No vaya a ser que se queden ahí tiradas en el piso y alguien más lo agarre! ¡Pero bueno! ¡Volvemos a la misma casa! ¡Vamos a utilizar la misma táctica de escondernos como tortugas! ¡O vamos a ir a buscar más casitas! ¡Ahí vimos que estaba brillando algo! ¡Capaz nos sirva! ¡Capaz podamos tener no solamente facha sino también armamento! ¡Hola! ¡Uff! ¡No! ¡Me saludaron de golpe! ¡Eje! ¡Agarramos una mochila! ¡Qué cool! ¡Pero tenemos que devolver como buenos ciudadanos ese saludo! ¡Vamos a decirle! ¡Ey! ¿Querés votar a la rata para papá? ¡Ahí tenés tu voto! ¡Y le vamos a dar más votos! ¡Sí! ¡Tenemos que agruparnos entre todos para poder votar a la misma persona! ¡Ahí tenés tu lista! ¡Ratatatatata! ¡Y sí! ¡Acabo de adquirir un voto para el partido que yo apoyo! ¡Claro que sí! ¡Pero bueno! ¡Ya buscamos facturas! ¡Ya saludamos a nuestros vecinos! ¡Ya invitamos un asado! ¡Y ya hicimos que votaran! ¿Qué más podemos hacer? ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir con el... ¡Uah! ¡Se me acaba de caquear la Matrix! ¡Creo que el celular va a terminar explotando! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Uy! ¡Podemos saludar a lo lejos! ¡Vamos a enviar mails! ¡Toma! ¡Un mails! ¡Los mails! ¡Ah! ¡Esas épocas en las que se enviaban puro virus en los mails! ¡Todavía siguen habiendo! ¡Pero vieron que ya de por sí las casillas de mails tienen antivirus! ¡Ya de por sí las casillas de mails! ¡Lo único que no te protegen las nuevas casillas de mails son de los links que vos ingresas a otra página! Vos entras en tu mail, cliqueas, te envía a otra página... ¡Ya no es problema de ellos! ¡Wow! ¡Mirá! ¡Un avión! ¡Y hay unos cubos en el espacio! ¡Wow! ¡Qué puntería tan mañanera! ¡Es una puntería de dominguero que todavía no se tomó su cafecín! ¡Vamos a prepararnos un café! ¡Na na na na! ¡Y eso! ¡Eh! ¡Vamos a buscar con quien batir el dolca! ¡Sí! ¡A ver si nos encontramos alguien que quiera batir el dolca! ¡En esa casa siento que debe haber algo de café! ¡Vamos a buscar el café, el azúcar y la crema! ¡A ver si hay algo de café, azúcar y crema en esta casa! ¡Nyama, nyama, nyama! Y bueno, después tenés, para el que no quiere tanta azúcar... Para el que no quiere tanta atención... Un descafeinado... Un descafeinadito... O... Algo de edulcorante... Así que... ¡Va a haber café para todos! ¡A ver a quien le bato el café! ¡Ah! ¡Estas casas! ¡Estas camas que están ahí! ¡Solaris! ¡Wow! A ver si agarramos algo mejor... ¿Qué tenemos? Tenemos un espadón... Tenemos ahí... ¿Son espadas? Sí, tenemos unas espadas... Un rifle... Facha... Y ganas de... Batirle el dolor a alguien... ¡Pero ojo! Por ahí todavía están durmiendo... Por ahí ni siquiera se levantaron... No son unos madrugones como nosotros... ¡Pero bueno, mirá! ¡Uy! Acá nos encontramos cajas de chicles... ¡No! ¡Alguien me tiró un café encima! Vamos a... Vamos a devolvérselo... Vamos a tirarle... Y ahí, a lo lejos... No sé si dieron cuenta... Ya estaba alguien cayendo... Cayendo con estilo... ¡Vamos a saludarlo! ¡Claro que sí! ¡Tomate! Un... Nesca... Nesca... Nescafé... ¿Podemos decir Nescafé? No hay problema... Bueno... Un expreso... ¡Tomate un Nescafé! ¡Claro que sí! Che, pero... Mmm... No sé, hace tanto frío... Vamos a hacer... ¿Estamos dando vueltas? No... Estamos revolviendo el café... A ver... A ver si alguien se nos acerca... Nosotros ya enviamos la invitación... El que quiera llegar... Que venga con su taza... Y se lo rellenamos... A ver... Este está con su taza... Vamos a rellenárselo ahora... No, no, no... Estamos tirando en el piso... ¡Ahí se lo rellenamos! ¡Sí! ¿Quién más? ¿Quién más quiere? A ver... A ver... Recién el café ahora... Mmm... Creo que por izquierda... No hay muchos que quieran café... Por derecha... Siempre que decís algo gratis... Lo van a querer... Así que... Vamos a ver por la derecha... ¿Hay algún madrugón por acá... Que quiera un café? ¡Va! ¡Pared! ¿Hay algún madrugón? A ver si podemos ver por acá... Estamos... O sea... Estamos en modo... En modo de espera... Estamos en el peor modo... Que puede tener alguien... Cuando te llama por teléfono... Lo dejas esperando... Y es como... No te llamo más... Tía... No te llamo más... Si me dejas en espera... ¿Cuántas llamadas podés tener a la vez... Como para dejar en espera a alguien? Gracias al universo... De la tecnología... Gracias al Whatsapp... Ya no tenemos que hacer eso... Si alguien nos clava el visto... Nos clava el visto... Y lo entendemos... Podemos esperar... Pero cuando te dejan... Con la llamada ahí en espera... Es como... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar? Si quiero jugar al Pokémon GO... Bueno... Ya se me enfrió el café... Vamos a buscar Pokémon... Vamos a buscar Pokémon... En esta aplicación... Seguimos... 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 A ver si nos encontramos... Un... ¡Pikachumon! ¡Ahí hay un Pikachu! ¡Pikachumon! ¡Fua! Que tiene muchas Pokébolas... A ver si nos encontramos... ¡Otro Pikachu Mon! ¡O un Pichumon! ¡Sí! Y... Vino con un poquito de pociones... ¡Eh! Bastante bien... Saben que hablando de Pokémon GO... Y de juegos... Le quisimos meter el emulador... De joystick... Para... Para este juego... Y... Resulta que necesitas mucha RAM... Para hacerlo... Va... No mucha RAM... Si tienes la suerte de... ¡Uh! Una caja sorpresa... Vamos a hacerle un unboxing... ¡Un unboxing! A esta caja... Pero no... No se abre... Necesitas más fuerza... Esta caja está llena de cinta... Vamos a... Unboxearla con de todo... Derechito al vicio... Somos R-City... Y venimos a... Unboxear... En medio del Free Fire... No hay visitas... Bueno... Vamos a dejar el unboxing ahí... Para después... Y después la abrimos... Pero... ¡Uy! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! ¡Sí! ¡Es un espectador! Vamos a... Devolverle el vistazo... Vamos a devolverle el saludazo... Pero... Pero... Como te veníamos diciendo... Quisimos evoluir el joystick... En este celular... ¡Ahí está! ¡Saludazo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Volvimos! ¡Volvimos! Si... Youtube no nos odia... Youtube no nos ya banea... Bueno... En realidad lo hace... ¡Pero! Vamos a seguir adelante... Tenemos que esperar unos segunditos... Tenemos que esperar unos segunditos... Para volver a conectarnos... Pero si... Señores... Necesitas bastante RAM... Para poder emular un Justice Copado... Uno de esos de bluetooth... Que están muy buenos para celulares... En este tipo de juguitos... Encima de la pantalla... Ya que... Este tipo de juegos funciona tan fácil, con tus dedos, con tus puños Así que metenle RAM a tu celular para poder disfrutar de esos softy handbook Que usan bluetooth, que están buenísimos, pero si vos tenés un poquito de RAM Lo bueno es que podés configurar para que toquen con el control de la pantalla con tus botones de tu software Así que podés jugar varios juegos Un pinball, podés jugar, un minecraft, diferentes juegos así fáciles ¡Una! 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 ¡Sí! ¡Estoy bajando la vida, pero lo voy a recuperar, obviamente! A ver si podemos saludar a alguien más... ¡Una! ¡Se está saliendo con de todo! Y ahí caemos, caemos del avión con estilo Podemos decidir cuando caer, o sí, sí, así Ahí podemos decidir cuando saltar con de todo ¡Wooow! Esto nos recuerda... ¡Uy! ¡Nos parece divertido! Los juegos de Battle Royale Nos parecen peligrosos Si pensamos que en la vida real existen islas así Pero... ¿Qué más da su juego? Vamos a darle átomos Y si en algún momento terminamos en una isla de pura acción así Recuerden que la estrategia de la tortuga es buena Pero siempre tenés que buscar alguna ermita con mira para atacar a distancia De hecho, en la saga original del manga de Battle Royale basado en la novela original Battle Royale Lo que hacían para que la gente se moviera de un área a otra y no se quedara estancada con la estrategia de la tortuga Era... ¿Qué? Bombardear todas las áreas que ellos quisieran Te decían, el área A4 va a explotar El área J5 va a explotar Y así destruían áreas por completo Entonces, los que estaban en un lugar durmiendo tenían que correr sí o sí hacia el otro ¡Qué tremenda manga! ¡Qué tremenda saga de novela! Que es Battle Royale Lo grosso es que tuvo muchas adaptaciones Hizo escuela en diferentes obras así de ficción Y en películas como los juegos del hambre Pero también tuvo adaptaciones en cómics Por ejemplo, los Avengers hicieron su propio Elseworlds Como se suele decir en el mundo de DC Su propio spin-off, así un what if De Battle Royale entre los superhéroes de Avengers Pero obviamente no es canon para nada Pero está copado, está copado que jueguen con esas ideas Que jueguen así con... La idea de Battle Royale Con tus personajes favoritos Siempre garpa Siempre funciona Eso y los torneos de peleas al estilo Dragon Ball Wood o Kai Tenkaichi Eso en cualquier anime, en cualquier saga Recontra funciona Che, pero... Bueno, estamos recibiendo muchos mosquitazos Vamos a tener que tirar repelente a estos mosquitazos A ver si nos encontramos algún mosquitón ¡Algún moscón gigantesco! Y algo que tardamos en nos recuerda Es que en estos juegos Uy, mirá Ahí viene un mosquitón Vamos a tirar repelente Lo tenemos que tener cara a cara Si no... Si no sobrevive Vamos a tirarle a Raid con de todo Pero no No, no No, no Se ocultó Así que vamos a ocultarnos Vamos a llenarnos de cositas locas A ver... A ver si se vienen cositas Veamos por acá Na, 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 na Lo más loco es cuando vos estás durmiendo Pasás de dormir de un lugar a otro Por ejemplo de tu cama A la cama de alguien más Y te saltan los mosquitos Y empezás a sentir Las pequeñas molestias Que vos decís Esto no me pasaría en mi casa Esto no me pasaría en mi cama Empezás a sentirlos en otros lugares Y te volvés tipo como quisquilloso Y decís ¿Para qué dormir si tengo celular? Y te pones a jugar con cualquier cosa Y te pones a hacer videos del Free Fire Pero bueno Vamos a eliminar esos mosquitos Para poder terminar esta partidita Sí A ver Ya batimos el Dorcas Ya hicimos que alguien votara Ya saludamos a nuestro vecino Ya invitamos un asado Ya buscamos dulces Y ya matamos mosquitos ¿Qué nos espera entonces? ¿Buscar el One Piece? No ¿Buscar? ¿La segunda saga de Boruto? No Vamos a buscar un nuevo episodio de Bleach Sí A ver si encontrarnos algún fanático de Bleach Que todavía esté vivo Bleach Como ustedes saben Está estrenando ahora la segunda parte De su última temporada El arco de la guerra de los Quincy's Semanalmente Y está copado Tiene su propio estilo Tiene muchas libertades Libertades propias del estudio de animación Que sobrepasan al estilo del manga Pero está bastante copado Recuerden que el manga terminó hace bocha de tiempo Así que Imaginate todo lo que pudieron hacer Todos los cambios que le pueden meter ¿Sí? ¿Alguien que conoce el ganático de Bleach? Sí Lo enviamos al Seireitei ¿A quién más enviamos al Seireitei? La partida anterior Duró un poquito ¿No? Duró bastante Queremos durar un poquito más Así que vamos a Buscar Shinigamis Y vamos a mandarlos de vuelta A la casa de Rukia Vamos a mandarlos a todos A la casa de Rukia Que bueno Pobrecita Rukia Está ahí Solari El Renji la va a visitar cada tanto Y ustedes ya saben cómo termina Tomamos mates Yerba no hay Así que chicos Por favor Que compren yerba siempre Compren yerba siempre O van a terminar tomando mates Pero bueno Eh No puedo abrir esta casa Deben estar teniendo una reunión Privada en esa casa Así que vamos a la siguiente A ver si tiene yerba Vamos a buscar mate Mate para enviarlos a todos al Seireitei Ahí hay un Shinigami Y vamos a bajarlo Ni acá ni acá ni acá Eufemismos ¿Qué? ¿Se está disparando contra otro? ¿Nos está disparando a nosotros ahora? Siiii Lo enviamos a la sociedad de almas Para que visite a Kurosaki Para que visite Si era un tipo malo Lo enviamos al hueco mundo Al mundo de los Holos Ahí al costado nos encontramos a otro Estrategia Ahora es correr Estrategia Estrategia Si Vamos a hacer Vamos a correr Vamos a marearlo Que se acabe las balas Y terminamos cayendo mal Uy Le dimos una Si Ah Dios Que sentimiento tan hermoso Cuando empieza a otros A volverse Shinigami Porque está salvando el alma del universo Y todo Bastante poético el trabajo de los de Bleach Pero, pero, pero No podemos quedarnos con una sola serie Vamos a buscar fanáticos de RUNORI KENJI Siii Ahora se estrenó el nuevo anime Vamos a ver Que onda con ellos Los Los quieren controversializar demasiado Los quieren controversializar demasiado De hecho Si Twitter no se hubiese muerto y transformado en X Que eso Acaparó toda la atención De internet En estos días Te digo que Todos estarían Quejándose De ¿Por qué estás viendo RUNORI KENJI? ¿Por qué estás viendo ese manga? Si sabes que El Que lo hizo es un prisionero de guerra Va Y justamente de eso se trata RUNORI KENJI De que el pasado no puede marcar el futuro de nadie Ni siquiera de la pobre Kaoru Pobrecita Tenía un dojo y estaba vacío Hasta que llegó Kenshin Le bateó el dolca Le hizo botar Le dio un asado Y ahora están Están comiendo alfajores juntos Pero bueno ¿Estamos como para otra partidita? O ya nos cansamos ¿Pudimos destrabar algo? Ahí destrabamos una tarjetita del nuevo Twitter Hicimos cuatro niveles Eso está bien Y ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que abrimos los sobrecitos de cartas oficiales de Free Fire en el canal Así que vayan a buscar la página Va el playlist de Unboxys Y nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio